Bien, muchísimas gracias, Amado, y a toda la gente que está con nosotros. Nos dicen que el volumen se le está yendo a veces al canal, al programa, para que los muchachos chequen allá arriba. Amado, amigos televidentes, a propósito del Día de las Madres, hemos visto diferentes licitaciones un poco jocosas, para decirlo de alguna forma, cosas que parecen chiste, en momentos en que nosotros deberíamos estar hablando de austeridad, en momentos en que nosotros debemos de hablar de constricción del gasto desde el gobierno, a propósito de los miles de millones de pesos que se están gastando en salud y los miles de millones de pesos que se toman prestado, podríamos decir, en cada sesión que se hace en el Congreso y que de manera automática casi se aprueban. Aparte de los 300 millones de pesos, de dólares que el PLD va a buscar interrumpir, o sea, o intervenir para que no sean aprobados en la Cámara. Señores, tengo las imágenes ahí de algunas solicitudes, licitaciones, que han hecho diferentes instituciones en el país. Desde Edenorte solicitando la aprobación, o a través de una licitación, para comprar labiales para damas. Desde la ONSA que busca regalar kits de productos de belleza, un millón de pesos casi, ahí lo tenemos uno de ellos. La ONSA licita más de 824 mil pesos en compras de productos para el pelo, para el Día de las Madres, eso por un lado. También tenemos, otra de las licitaciones que se han dado es, tenemos a Edenorte, tenemos la DNCD también, que abre una licitación para compras para el Día de las Madres. Y aquí está la de Edenorte, donde gastará 150 mil pesos en bálsamo labial. Pero tú te preguntas, y ese es el papel que debe de asumir Edenorte, de estar regalando pintalabios. Como que uno se queda medio extraño pensando estas cosas. También tenemos la DNCD, que licita casi 4 millones en electrodomésticos y un montaje para el almuerzo del Día de las Madres. Pero yo entiendo que en momentos, o en el punto en que se encuentra la República Dominicana con el tema del COVID, la economía, y está regalando millones de pesos. Ahí hay como casi 10 millones de, como 6 o 7, 8 millones de pesos. Ustedes dirán, no es mucho, pero estamos hablando de millones de pesos regalados, amados, en pintalabios, en champús, y en cena, en comida. Hay una cosa que es el dispendio del erario, y otra cosa también es la falta de sentido común. En microondas. De una gran mayoría. ¿Tú crees que en este momento está para estar regalando, y qué microondas, y neveras, 10 microondas, 15 neveras, y cosas como esta? Es preferible tú decir, bueno, es preferible que esos cuartos se cojan para aumentar el suerdo, o para darle mejor calidad en el trabajo, mejorar las condiciones del trabajo. Por otro lado, tenemos la imagen de otra noticia que viene por ahí, del aumento de los embutidos, de un 12%. ¿Quiénes son los más afectados en esto, señores? ¿La clase más desposeída? ¿Quién es que come embutidos? ¿Quién es que come el salchichón, el salami, las cosas, las salchichas? Lo que pasa es que Ito Bisonó, Ito Bisonó no es en esa área que está. Ito Bisonó... En industria y comercio. Ito Bisonó es un tipo que nunca le ha faltado un plato de arroz en su mesa. Y no come salami, el salchichón, de esos que la libre a 80 pesos, a 100 pesos. Imagino que el salami que come lo trae de Europa. Exacto. O sea, estamos hablando, sí, estamos hablando de un tipo que nunca... Yo decía eso al principio cuando vi el gabinete. Ese gabinete es un gabinete que nunca ha pasado trabajo. Mira, Mato. Ese es un gabinete que nunca ha tenido un muchacho jalándote el pantalón, pidiéndote leche, y tú sin cuarto para comprarla. Y con un salario mínimo. Eso nunca lo ha visto ninguno de esos miembros del gabinete. El alto costo de la vida de la República Dominicana en estos momentos. O sea, la canasta anda en alrededor de 37 mil pesos cuando el salario es de 10 mil pesos, el salario mínimo. Claro. Entonces, cuando tú ves cosas como esta, donde los productos se están disparando, donde los comercios han dicho que todo va a subir, ya que aún viene aumentando de manera desproporcionada desde la pandemia, pero también tenemos el poco control que hay en República Dominicana con los precios. Tenemos a ProConsumidor que te dice, vamos a salir para las madres, para que no haya especulación. No se trata de un día o de una semana feriada, de días tan importantes como este. Se trata de dar el seguimiento correspondiente a los comercios, a los que venden productos de primera necesidad. No es posible. Señores, el aceite es una de las preocupaciones de todas las familias en este momento. ¿Cómo se ha elevado el precio de este producto elemental? Todas las familias, las madres, las amas de casa usan su aceite para cocinar. Entonces, cuando tú pones o ves las informaciones desde el gobierno que te dice el precio de la cebolla ha disminuido de manera considerable. Lo voy a buscar por aquí también. Disminuido, mucho. Es un elemento, es un producto de la canasta. No es de lo más importante, es necesario, se usa. Ese es el del embutido. Yo voy a buscar por acá en la página de la presidencia, donde sale el precio, cómo tú puedes adquirir la libra de cebolla. Y ellos hacen una comparativa de cómo eran años anteriores el precio. Lo tenemos por acá. Déjenme mandárselo inmediatamente al chamo. Para poner a la gente en contexto de cómo andan más o menos algunas medidas del gobierno y cuál es la realidad y la situación que nosotros tenemos y el comportamiento de algunas instituciones del Estado, que es básicamente lo que quiero plantear acá. Tenemos entonces que cuando el gobierno te dice la cebolla está bajando con tantas libras, con tantos tú compraba una libra de cebolla, ahora te dan más. Pero no se trata solamente de un artículo, señor presidente, industria y comercio, y todo lo que tiene que ver con el precio de los productos de la canasta. Nosotros, y yo hablaba de esto hace unos 15 días, nosotros necesitamos, pero de manera urgente, un plan integral para que desde lo que ganan los empleados, los trabajadores, desde los precios que están en los supermercados, en los mercados, ahí está el precio de la cebolla, señores amigos televidentes. Tenemos, el gobierno te dice lo siguiente, con uno de los productos de la canasta, ahí está el dato. El gobierno te dice, antes usted compraba con una libra, o sea, usted compraba antes con una libra, con lo que usted compra ahora tres libras te dan. Y hace referencia a que ha disminuido el precio de este producto. ¿Solo es la cebolla? O sea, ¿qué más nosotros vamos a ver que va a disminuir? El precio del ajo disminuyó de manera considerable a principios o cuando sale el gobierno del presidente Danilo, por lo que se entiende que se daba con la exportación y de que había una exclusividad con el señor José Ramón Peralta. Eso es lo que se decía. Pero los demás productos, por ejemplo, los huevos. También tenemos nosotros el pollo. Una libra de pollo vale casi 75 pesos, hasta 80 pesos. El plátano, el limón, todos los productos de la canasta básica están por el cielo. La inflación que se está dando en este momento en nuestro país es de manera alarmante. Y esto podría contraer, esto da como resultado, una disminución de la calidad de vida de los ciudadanos. Tenemos, tenemos, cito varios elementos que he estado aquí hablando de manera así generalizada, abierta. Tenemos, por un lado, aumento desconsiderado de los precios de la canasta. Tenemos los salarios de los trabajadores que ha disminuido el valor del dinero porque todo está aumentando. Tenemos instituciones gubernamentales que tú la ves licitando y que por labiales, por cortinas, los otros días 20 millones de pesos. Tenemos instituciones regalando microondas, estufas. Tenemos instituciones regalando kits de belleza para el salón. Tenemos en este momento una situación de pandemia en la República Dominicana que se están tomando miles de millones de pesos para resolver el problema del COVID. Y no creo que nosotros estemos en situación para estar comprando este tipo de banalidades, de cosas que no van a resolver nada y que sencillamente te vende una imagen de que hay un gasto que no es cuidado, que no es observado, que no es pensado por quienes representan esas instituciones. Se trata de sentido común. ¿Cómo el director de la DNC va a estar comprando microondas en estos momentos? ¿O pensando en almuerzo? ¿Cómo va a estar el D de Norte pensando en regalar labiales? ¿Cómo va a estar la ONSA pensando en comprar kits de belleza? O sea, ustedes, ninguna de esas instituciones está para eso. Porque tal vez el Ministerio de la Mujer podría lucirle. Vamos a la madre a llevarle un estufo, una cosa. Y cuidado, porque en estos momentos lo que debe de haber es una disminución y constricción del gasto. No hace mucho se gastaron 20 millones de pesos en cortinas. Ustedes han visto algo como esto. En el caso de la ONSA, debo destacar que la licitación se frenó, se paró, no se va a hacer, por la presión que sintieron de los pueblos, de los ciudadanos, de los medios, de algo tan loco y descabellado como esto. Entonces, el llamado es como a la sensatez, al sentido común de que si usted dirige una institución gubernamental, usted debe de saber cuál es su misión. Usted no está para estar regalando pintalabios ni nada de eso. póngase a hacer tu trabajo en el sector eléctrico, a dar soportes, a dar mantenimientos a los cables, como ese pobre perrito que se cayó por allá, que se electrocutó por allá. Entonces, dicho todo esto, ciertamente hay que decir que el gobierno, el presidente de Luis Abinader, que el presidente de Luis Abinader, podemos ver que tiene interés de que las cosas funcionen, de que las instituciones y sus funcionarios actúen de manera correcta, que trabajen bien, de sancionar y de cancelar a las personas que hacen trabajos indelicados, por decirlo de alguna forma, que hacen actos de corrupción. Y podemos citar algunos casos, como el caso del señor Dicen de la Lotería, que es suspendido. El que a nosotros nos ha sorprendido, que esto pasó sin pena ni gloria, fueron los 100 millones de pesos que regaló el señor Peñaguaba. Yo eso no lo voy a superar y no lo voy a olvidar y siempre lo voy a destacar. Porque en un país con tanta necesidad y con tanta pobreza, que don Peñaguaba le haya regalado 100 millones de pesos a Moza Lapara, a que se yo qué sé, Giovanna, a Miriam Cruz, a este hombre de Herrera, al Torito, creo que también estaba ahí. Sí, al Torito, al Torito. El tipo de Senado. Le paga un vehículo del Alfa, lo dice. El Alfa, que se yo qué. Hay un lío raro. Porque yo sigo la página del Gobierno Limpio, RD. Que se yo qué, que apresaron a uno y que ahí mismo le tirotean el vehículo al Alfa, como que establece que hay algún tipo de conexión con ese joven que apresaron. Entonces, cerrando aquí ya, por Dios, vamos a llamar al comedimiento de las instituciones. Los millones del pueblo dominicano no se pueden estar regalando y que en pintalabios, en horno, en cosas y en kit de belleza. Sí, no, por favor. Vamos a la sensatez. Gracias.